Mi tripa se retuerce Si no hay nada que jamás Mis costillas siempre estrilan Cuando jamás sin parar Mis tripas se retuerce Si no hay nada que jamás Mis costillas siempre estrilan Cuando jamás sin parar Hay mis tripas Hay mis costillas Tripa y costilla, coprilla y tripa Si no compras la parrilla en el quina se queda Hay mis tripas Hay mis costillas Ay, peco chino Pásame la cosa buena Para vacilar Y se lo Ay, ay, ay Hay mis tripas Hay mis tripas Suena costilla Hay mis costillas La rumba buena te está llamando Y yo la sigo mozando Díselo Díselo Y yo parado en la esquina La rumba pasa Y yo le digo Buena que está esa mulata Ahí Y yo la sigo mozando 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 Y yo la sigo mozando